Mira guapos debemos de retomar varias cosas, hemos gastado más de 15 mil diamantes en armas evolutivas, hemos gastado más de 1500 diamantes por un simple paracaídas, hemos gastado más de 16 mil diamantes por una skin que jamás en mi vida volví a usar, he gastado más de 3000 diamantes por un ferrari dorado, el problema aquí es cuánto podremos gastar por una de las paredes glue más épicas de todo free fire, ya que si esta pared glue es una de las más épicas y extravagantes que he visto y es que el problema no es ese crack sino que está en un evento que la verdad cuesta muchos diamantes tenemos cerca de 4000 diamantes para poder conseguir el nuevo evento, el del luchador en free fire la verdad es que es un evento de los que te exprimen como mandarina, como naranja, como toronja, como tu ex o como ustedes lo quieran ver, pero a decir verdad yo solo voy por la pared glue la skin como sea pues no me gusta tanto, además de que siempre uso la misma pero bueno, y las otras dos skins pues ya las tengo salieron desde hace bastante tiempo así que este es el obstáculo del día de hoy, que nos salga algo que no queremos o que ya tenemos en el inventario ahora si bien después de 100 giros te regalan una skin, acá la incógnita es, o bueno conociendo a Garena no se sabe si te dan la posibilidad de elegir la skin o la pared glue que quieres o simplemente es la que te toque y te dan la que sea al azar ya te conocemos Garena así que no hay que confiar así que veamos que sucederá hoy es un buen día para morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como lo temíamos nos ha salido una skin que no queríamos, pero a decir verdad no está tan mal por 300 diamantes pues está bien, tratándose de algo estelar por así decirlo mil diamantes tirados a la basura y aún no conseguimos el objetivo principal, la pared glue, ¿será que nos gastamos más de 2000 diamantes en este evento? Dejen su like y suscríbanse porque esto se va a poner feo ¡Suscríbete al canal! Si bien gastamos 800 diamantes y no conseguimos técnicamente nada y hemos llegado a la meta de los 100 giros en este evento recordemos que por 100 giros puedes elegir algo estelar además de que como dato curioso técnicamente los 100 giros te vendrían saliendo unos 1800 diamantes acá hice la pendejada de mi vida ya que dije elige la skin principal, ya que si el algoritmo de este evento sabe que has conseguido la skin estelar que en este caso es esta skin que están viendo pues sin problema te saldrá la pared glue más fácil porque técnicamente ya conseguiste pues lo principal y la pared glue junto con las otras dos skins son como algo secundario por así decirlo la mayor pendejada del día y como dice la señora a creencia de gente pendeja así que veamos que sucedió Y si cracks me dieron pero otra skin que no quería y una vez más Garena nos está viendo la cara de estúpidos el afán de darnos lo que no queremos y gastar como locas desquiciadas por lo que deseamos así que veamos que sucederá y es que vean esta tremenda tragedia bro ¡Suscríbete al canal! 1000 diamantes nos quedan, 3000 diamantes perdidos y no logramos el objetivo y me volvió a dar la skin que ya me habían dado tiempo atrás técnicamente confirmamos que estos eventos son una porquería y ni siquiera son los referentemente programados para darnos lo que ya tenemos o sea si el evento sabe que ya me dieron esta skin ¿por qué pinches madres me la vuelven a dar? obviamente porque el fucking evento quiere que gaste y gaste hasta llegar nuevamente a los 100 giros a modo de no darme lo que quiero o lo principal jamás de los jamases pues si wey no mames el evento dice ah pues ya tienes todas las skins ¿verdad? solo te falta la pared glue pues ¿qué te parece si te vuelvo a dar las skins que ya tienes para que jamás te salga la pared glue a menos de que llegues a los 100 tiros y así gastes todos tus diamantes? vaya vaya pero que inteligente que eres pinche evento y lo peor de todo es que yo accedo a darle la palabra la historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio así que sin más llegamos a los 100 giros y no hubo de más que conseguir la nueva pared glue por llegar a 100 giros técnicamente nada de lo principal no salió aleatoriamente si no es que no llegamos a los 100 giros y dejen de eso la pared glue se convierte así como en una de las paredes glue más caras que he conseguido en todo lo que tengo jugando Free Fire lo logró ese loco hijo del demonio lo logró ya que imagínense 3500 diamantes por una pared glue ¿ustedes estarían dispuestos a dar el precio de esos diamantes por esto? yo la verdad no pero ya lo hice y lo hago pues para que ustedes vean si les conviene este evento o no así que bueno además para que le hacíamos al gracioso crack si al final de cuentas pues ya hicimos la pendejada del día darle lo que quería al bendito evento o en este caso a Garena pero bueno sin más esto ha sido todo por el video del día de hoy ustedes ya fueron estafados se sacaron la pared más rápido que yo o quizás ni siquiera van a gastar en este evento los leo en los comentarios y sin más esto ha sido todo por el video del día de hoy no olviden reventar con su like suscribirse al canal y seguirme en las redes sociales los links estarán en la descripción los espero allá no me queden mal sin más yo me despido yo soy Milan Eso y nosotros nos estaremos viendo hasta una siguiente aventura mañana los veo con mucho jamón y quesito ¡Suscríbete al canal!